Bueno, ya hicimos la revisión y pensamos en un posible desgarre, obviamente por cuestiones de tiempo tuvimos que esperar las 48 horas de rigor para esperar la desinflamación del músculo y bueno, ayer le hicimos los estudios y bueno, sí, llegamos a la conclusión de que hay un desgarre de 1.8 centímetros en la región isquiotibial. Pues este tipo de lesiones aproximadamente es entre 14 y 21 días, dependiendo de la evolución del jugador, de la cicatrización que tenga él.